que pues, pero no se escucha cuando estoy hablando dice tu audio está incluido, dice, pero bueno eh, si, si, ya, ya acabé de captar eso, bien pues empezamos con esta pinche transmisión por Twitch a ver si los putitos de apeso que les avisé van a estar presentes si no se la pelan vamos a iniciar el número 2, bueno, la parte número 2 de Gears of War Ultimate Edition para continuar con la historia pero en esta ocasión mi sobrino Christopher me va a ayudar porque quiero también saber si se puede así, si no, pues ya valió madre, ¿no? entonces vamos a darle, a ver campaña este Dr. Gears of War, ¿qué onda? bienvenido cabrón, estoy viendo aquí tu comentario, bienvenido güey este fuck anfitrión en una cooperativa dice Ichimura Gear así es hermano Ichimura Gear anfitrión, una partida cooperativa no, esa no es pantalla de vida, donde es una partida debe ser este privado vamos a ponerlo privado sincronizando datos dice continuar campaña excelente espere, creando partida ok, ahí vamos Chris veamos espero que no se me cierre el Twitch por mi jodido internet que tengo ahorita ah aquí es donde, no me acordaba aquí el la Berserker excelente hermano aquí ya vimos en el capítulo anterior vimos como Ram mata a Kim le encaja el cuchillito o la espadita como quieran recibido bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos tú eres Bird pues claro imbécil la pregunta de quién eres tú oh mierda silencio oh mierda silencio no se muevan que fue eso Berserker puede oírnos y puede olernos así es que nos echen pedos culeros que nos va a encontrar se ve bien chido aquí con el ultimate la Berserker sí ay, estampalo, estampalo mira, ya lo fatió el Bird se ha hecho un pedo dijo, ay, ya lo encontré al culero mira, ya lo, ya le olió el pedo toma, mira ese güey uy qué putazo y ese pendejo ahí se ve a diferencia del primer Gears ahí se ve cómo lo desbarata porque en el otro Gears nomás se ve la sombra que tira putazo a la Berserker pero ahí no lo agarra, irá tómala ya lo partió la mitad, irá el casco, irá oh puta madre oh dios mío dice este güey necesitamos consejos pinche Marcus no te me culies cabrón afirmativo control qué onda mi Dr. Gears of War ya no vas a escribir o qué pedo y eso es lo que haremos dumb andando que su madre ay qué bonito bien, vámonos tú agarras el martillo o yo tú agarras el martillo o yo quién eres eres dumb quién eres dumb sí, eres dumb eres dumb, ¿verdad? ahí está sí, ya te vi excelente vámonos uy, qué mello por desgracia lo único que hay que hacer es lograr que nos siga saque el berserker de la tumba oh shit por ahí se oye por ahí se oye y aquí no sale ahí vienes Chris ok, perfecto aguacea que aquí no sale el cabrón hola berserker hola hijoputa y aquí no voy a gastar es que está te la pelas córrele Chris cuanto puedas te vienes hacia acá ahí vienen tenemos que hacer que derribe esa pinche puerta acá berserker ponte aquí una pura puerta tú te vas hacia la izquierda y yo hacia la derecha berserker acá estamos bien chifo ahora eso ya nos abrió la puerta excelente ay hijoputa vámonos vámonos me toreé me toreé oh fuck ay ay ahí viene ahí viene bien la misma dosis acá estamos bien chifo ven golfita ahí está ya la abrió excelente bien corrió hacia ti ah te bajó fuck espérame espérame y te mató no hay pedo no hay pedo último punto de control exacto y no le hace todo todo lo que es perfecto me da hueva entonces no le hace no le hace ahí está Brian seiro bienvenido hermano ay ay por andar viendo el mensaje casi me hace mierda esta culera hola papá que hace este wey me dice papá que onda hola hijo bienvenido bienvenido hijo perdido berserker ven para acá bianchis acá estamos pendeja déjame eche un pedo para que nos vuela ven culera ahí viene ahí viene una una dos tres ah no lo quebró la pinche puerta hija de puta ven acá acá estoy acá estoy acá estoy babosa no te vuelvas loca no te vuelvas loca perra ven ven para acá ahora si a huevo que onda plasma bienvenido cabrón vámonos vámonos uy quiero mi domingo dice este cabrón que pedo deja tengo también yo el mío vamos vamos pinche berserker muy bien perro ya llegaste perro bienvenido perro acá estamos estamos en la puerta si ven culerita ahora ahí está ya lo abrió ay fuck estamos literalmente cerca aguas eh aguas bien vámonos vámonos ahí viene la culera aquí va a estar un poquito más complicado aguas ven atrás de ti ahí está ya lo abrió a huevo cabrón ven culera eso vámonos para afuera ahora si yo lo distraigo y tu le das con el martillo del alma hay que separarnos hay que separarnos se quedó adentro la estúpida estupidita si se quedó adentro ahí viene la ven culera ven aquí estoy bienchi órale quémese culera órale perra órale muérete 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 acá estoy eso disparale chris disparale disparale chris eso ahí está ya murió excelente mira cómo quedó recargada y como si estuviera borracha la culera bendiga borracha estoy comiendo un lukas ¿quieres? excelente hermano enchílate culero controla aquí delta adelante te escucha marcus el colonel hotman estaba entrando en línea informe está aquí con alfa y tenemos el resonador tengo tu número puta le va a decir ¿están bien todos? tenemos que salir de aquí sí sí claro ascienden al más imbécil o algo si dice el no me acuerdo muy bien las palabras llame en chile iré a comprar leche ahorita vengo ¿cómo que leche cabrón? no mames una pinche cocota bien helada este güey se quita el enchilado con leche negativo el área es peligrosa para los helicópteros busquen otro camino puta madre típico nunca ascienden al más listo no siempre trepan al imbécil ahí está yo unos opes dice este pinche el plasma 66 que pedo pinche plasma contigo matamos mira que pinche mentiroso se quedó recargada en el poste como borracha y luego apareció en la mitad del del mapa acto lifefall tick tick boom no dices más que estupideces espera y verás bien vamos a darle esto punto de control aquí se ve bien chido esto está desconectado qué perro se ve aquí qué perro se ve aquí esto me gusta me gusta me gusta control estamos fuera de la tumba la fábrica de emulsión está a tiro de piedra pero las unidades enemigas se dirigen hacia allá pues claro pendejita camino derecho o izquierdo a ver cabrones ustedes que están en la transmisión digan qué camino derecho o izquierdo rápido cabrones díganme dice te ascendieron al más idiota del verser que no está borracha quiso morir cool ok murió cool vamos a decir que murió cool la verser la manuela dice este wey no díganme cabrones de qué camino tomo derecho o izquierdo vamos quiero que interactúen con esto díganme bien izquierdo ok perfecto ya dijo izquierdo este wey vámonos a la izquierda muy bien plasmar y me voy con el bird cabrón no mames el cabrón que me odia el cabrón que me odia tú ya has estado aquí ¿verdad? ok impárteme ok hey cállense estamos en territorio enemigo perfectísimo ok munición excelente hermano estamos bloqueados debes buscar otra entrada al edificio aquí aquí se ve bien perro cuando aplasta a esta rata mira se vio chingón ahí se le ve la columna a la rata wey no mames las putas lonjas que perro se ve esto remasterizado en serio vean nomás que pinches carotas que perro se ve hijo de puta wey si oh bate a suelo chúpate a esta culero mira toma 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 recarga activa toma 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 oh ahora le culero fuck genial uh ya no quiero lucas dice este wey yo nunca hice el izquierdo nada más el derecho ok hermano es bueno cambiarle de vez en cuando si vuelves a jugar la campaña ahora vete por el otro lado aquí veo unas granadas que no tomé aquí están excelente oh mira un gears ahí si 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 ya lo vi ah estoy lleno vean nomás vámonos vámonos pinche beer mierda una cabra loca oh no es lindo dice ese wey pinche risa pinche risa se avienta el cabro ok aquí vamos ahí está el el sobrino chris uh si pudimos jugar juntos aquí tengo la mía dice este wey ah cabrón esto por arte de magia mira aparecía aquí adentro mi negro no estoy lleno ok ay mafaca nega ok llegamos aquí no ahí hijo de puta a ver si puedo a ver si puedo toma la ira que hermoso salió ese wey volando ok ahí está bien arriba adiós pendejito excelente enseña la chela no compré chela hermano no alcancé a irme fui a cenar y no compré la chela en verdad lo lamento si tenía ganas pero órale hay este wey órale carga el arma quien sigue muérete pendejo ahí está genial otro wey agarró la torreta hijo de puta se están turnando pinches bianches órale uy uy granada fuck dónde estás dónde estás dónde estás ya te vi ya te vi gracias ay wey pensé que tenía la escopeta pero no ahí está reagrúpense reagrúpense tu sobrino está jugando contigo dice dice el plano así plasma ira ahorita te digo dónde está ahí está ve su game tar que trae la torreta a ver suelta la torreta Chris ahí está es que cuando agarre la torreta no aparece el game tar ahí está Christopher Phoenix ahí está si es mi sobrino entonces cabrones esto es buena noticia ¿por qué? porque voy a poder hacer gameplay con suscriptores en directo así cabrones en directo por medio de Twitch así es que espérenlo muy pronto ¿mande? ¿bombas? bombas no estoy lleno Chris ¡ah no! no manches ni siquiera lancé ninguna puta granada ¿qué pedo? ok ahora sí ¡formense! pinche sillón se parte todo ok aquí estamos otra más Jack vamos Jack eso está mi Jack mira el logotipo que tiene Jack está chido está muy bueno ok no me acobardo imbéciles dice el Dominic hay aquí aquí vamos a usar Nasher dice puedes hablar con Chris y grabar audio al mismo tiempo claro hermano nada más que desafortunadamente él no se puede escuchar pero sí puedo estar en una Xbox Live Party con él y mientras jugando acá abajo hay algo hay munición anochecer no hay nada más no no vamos a ver perfectísimo vámonos anochece mira mira nomás cómo se levantó el piso qué perro se vio aquí aquí no sale Boomer adiós Boomer adiós Boomer adiós Boomer no mames no vi que la granada explotara ahí está cuál pinche boom cabrón órale najeta puto tómala oh me falló la puta recarga coño ese cabrón está huyendo estaba huyendo ay hijo puta si me dio dónde 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 ya lo vi ah no no hace una de esas una de esas hay un pinche franco no me no me estorbes no me estorbes güey ahí está ya chingo a su madre dónde más dónde más ay hijo de puta pinche francotirador de mierda dónde está el cabrón no me estorbes pinche call pinche call la neta asómate una foto whisky whisky o ya murió ese güey o qué pedo sí parece ya murió bueno estos güey no se animan ahí está mira lo partió güey genial la mano quiere dinero quiere quiere una monedita quiere una monedita ya dice se escuchan las pisadas bien vergas dice este güey la neta sí es se escuchan bien ah fuck pinche recarga consigue todos los medallones ahorita por lo pronto la prioridad de subirles la campaña cabrón después sí consigo todo por qué no pues ya saben que siempre lo consigo todo entonces no me la hagan de pedo dice estás diciendo maldiciones mientras tu sobrino te escucha no mames no le enseñes palabrotas al vato vamos 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 no mames mi Brian no mames Brian aquí vienen desgraciados vengan hijo puta tomala culero ven ven cabrón órale chingada tu madre culero hay algo debajo de las escaleras si no me equivoco espero no equivocarme ay aquí viene un puto órale culero la desnucadora escucho algo escucho algo el que ah si miren jajaja quedo atrapadito no mames mira nomás si aquí no la agarres Chris no la agarres aquí está toda plaquita ya ven si me acuerdo que edad tiene tu sobrino cuantos años tienes Chris tiene tiene 15 años tiene 15 años el sobrino así es que ya está curado de espantos cabrones no mames ustedes tienen la misma edad oh vengan a mamar con eso acá vienen ira 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 no más ira no más chúpate esa ay joder adiós pendejín oh te bajó te bajó te bajó te bajó te bajó espérame 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 Chris oh shit quieres probar mi plomo pinche estúpido mira como aguanta este perro wey con recarga no mames yo le gano con un año dice el plasma ok tienes 16 entonces también eres un puberto hermano ah quedo allí la mitad atorado pinche panzón mira vamos a sacarle las tripas ay cabrón que agarre ah la munición mira ese wey que glitch ahí y que la chingada reagrúpense reagrúpense me gusta dar órdenes con este wey esto aún no termina burn esto aún no termina burn ok yo reempujo el carrito yo reempujo el carrito más cerca que podamos para chingar de la torreta hasta ahí cúbrete marcus cúbrete chúpate esa pendejo uuuh 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 salió volando las cigüeñas todos los dice eso todos lo saben ay mendigo call no mames porque se adelantan culeros órale culero donde está este wey donde está el call ya ya lo levantaron toma culero mira ni siquiera le sea nada a este pinche call fue tu error a ver y no mames recarga recarga ariete pendejo gracias por morir si le doy de aquí si le doy si le doy si le doy bien cabrón dice oye si es cierto que ay pendejo casi me matan es cierto que marcus finix y don finix son amigos con derechos claro que no hermano como crees ni se te ocurre ofender a estos cabrones porque vas a terminar por ahí encostalado no no te creas wey pero nada como se te ocurre más bien eso cabrón no mames bien excelente cabrón llegamos al refugio donde dominic pide su favor punto de control en cuenta supervivientes la misma mierda de siempre franklin hasta aquí son hermanos del alma exacto hermano marcus marcus y dominic son hermanos del alma abrele pendejo no mames no escuché el diálogo del juego cabrones se acuerdan cuando subí el de the last of us que les hice un comentario que era muy similar a gears exacto pinche kevin brother dot end en el de the last of us cuando estaban comiendo ratas se acuerdan que les dije que era muy similar acá pues es lo mismo no o sea todo todo en juego de supervivencia van a ver gente comiendo rata porque sobran las cabronas ese wey bien pedo que está pasando me fui por michela unos cacahuates para presumirte excelente hermano vean las ratas vean aquí se acuerdan cuando les dije de the last of us aquí también comen rata obviamente lo vimos primero en el gears porque el gears salió primero pero ahí está cabrones ahí está para que vean yo con su permisito tengo sed tranquilo lo tengo no lo decepcionaré bien Santiago que es aquí no hay noticias de la señora amigo te lo diría vieron que le cambió la cara al amigo de Don completamente con la remasterización le cambió un puterísimo no ya no se aparece ni madre pero no voy a darte mi carro cabrón me debes una imbécil hijo puta dámelo ahora me cago en tu leche está bien está bien lo haré pero con una condición que te vayas a la mierda culero dice yo sé que no son hermanos nomás dije para ver tu reacción ya sé que son hermanos y ya jugué el gear 1, 2 y 3 y el tootment en el 3 llorar en la gasolina este wey los hermanos es broma hermano pinche bryan es broma cabrón ahora estamos en paz se acabaron los favores favores ja gracias esto es mi mierda quita las manos de la mercancía fuera de la mano hermoso cabrón pinche bryan es un puto cabrón de mierda ok que ponemos bien truchas Chris aquí acto 2 anochecer avanzada miren una 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 de esta carriola que iba a ser andadera no mames y después Dom rescata a Franklin en el Gears 2 si entendimos que perro se ve remasterizado esto que chingón vean nomás vean nomás este wey oh mi shit media cara le cercenaron a este wey shit este wey lo agarraron dormido al menos no sufrió en la escena eliminada si hermano en la escena eliminada así es si nomás que bonito ábrele ábrele aquí es cuando llegamos más adelante cuando llegamos con el pinche borracho dice el Brian está de espectador cuidado que puede descubrir su ubicación y los puede asaltar andy cabrón estos weyes que pedo ay íbamos a pasar los dos y ahí nos quedamos en la puerta no hay nada por aquí vámonos una estufa mira yo no tengo quiero comer unos frijolitos dominio nueve de diez ok ya todos anochecer anochecer letal oh mi dios aquí está este pendejo muérete hijo puta el que sigue toma la culero espérate Chris aguas porque le voy a disparar esto para que se encienda y tengamos luz si no los malditos krills nos van a tragar allá viene uno no te me escondas ay 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 ahí está están acabando las municiones y en ese cuartito debe de haber algo algo que nos pueda ayudar no hay más que pura riata si hay una franco mira pero yo no soy bueno con arma de precisión así que yo no la quiero ahí en el piso ya ahí está bien ya empezaron a decirme cholo dice el Brian claro que no a mi Brian claro que no man ah mira munición de escopeta excelente como diría el Dominic excelente hermano tu sobrino ya había jugado claro que ya había jugado todos los gears ok llegamos ok yo le muevo tú disparas Chris tú les puedes dar con la pinche franco aquí vamos nada más mantente cubierto vamos 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 avanza 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 excelente hermano y aquí se ve bien perro cuando salen los krills cuando se oculta el sol irá mira nada más irá nada más vean los putos krills qué demonio dice este güey oh mi dios qué perro se ve aquí vámonos córrele corre tú puedes marcos tú puedes cúbrete cúbrete criss tú no más bien estas madres que son pues son krills hermano son aves carroñeras se podría decir son nocturnas no soportan la luz del día la luz ultravioleta para ser exacto no soportan la luz ultravioleta se los tragaron vieron los krills se tragaron estos güeyes no mames hay que tener cuidado con los pinches krills aquí está chido es una mierda alguien se enteró de que kick hall jugaba paliza ball y ahora con el tren otra vez esa jugada número 2083 filmame la camiseta jajajaja 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 vean los krills vean los krills obviamente no les disparo verdad pero no les doy más bien pero están cabrones uy como voy a creer que no sepas que son los krills pinche braya no jugaste el gears o que pedo wey miren esos güeyes se los van a tragar chequen chequen el dato adios lámpara y vean 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 oh shit oh los hicieron mierda literalmente ah no se ahorita le checo hay aquí adentro ¿verdad? bombas un putero de munición ahí sí hay un chingo a ver tengo recargada la nasha sí bueno ya estoy lleno de munición ahora vamos por granaditas excelente otra más y ya tú me dices cuando ya Chris ok ¿de dónde veníamos? ya me hice pelotas venimos de allá porque aquí mataron a estos pendejos lo hicieron mierda güey qué culero vámonos ah miran un cuadrito aquí como es lugar cerrado más vale usar escopeta dice él no es Gears de corazón dice este güey qué pedo agujero de emergencia eh ok ahí está perfecto en la cabezota y se me movió este hijoputa tómala tómala en la cabezota por macetongo aquí aquí hay otro aquí hay otro bien asómate mijo asómate una foto whisky asómate hijoputa ya qué culero pero no no le di en la cabezota órale no mames lo partió la mitad el pinche disparo de esta arma qué pedo necesitamos luz ya desapareció Chris bueno yo ya no lo veo no nada más veo a este culero que está aquí hecho pedacitos carnitas así para las tortas ahogadas miren allá hay otro emblema de gears y ahí va a haber algo no tienes pistola para que no gastes munición fuerte ahí está otro bien y esto es de bote pronto una plaquita ¿no? sí ¡ah! hijoputa sí no hay que agarrarla esta la dejamos para después si escuchan claramente se escucha la voz de Chris ¿en serio? si se escucha bien ¡pag! 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 no quiero morir aquí con los putos Chris ok es hora de ¿dónde está la otra? ¿dónde está la otra? aquí está bien sí ¿no llegó el disparo? qué loco si es una pinche franco no manches no llega qué chingados no manches no manches ay no mames mira ya lo tengo apuntado y no llega qué fiasco bien 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 ya tenemos luz ya tenemos luz uy por aquí había otra aquí está oh shit me falló dice me acuerdo en el gears 1 y 2 Bird dice hay mucha leche no me acuerdo qué dice en la fortaleza de Ram y la de la reina ok bien por ese edificio pero aquí vamos a usar Nasher ay ay que mello mendigos creles excelente pinches casas ay hijo de tu chingada me asustó este pendejo hijo de puta güey no me esperaba este baboso en serio no era jugo o algo así tampoco recuerdo hermano ese dato si mucho jugo mierda no alcanza a llegar la pinche granada hasta allá creo que sí no chinga tu madre me quedé en lo oscuro y me mataron los creles ay ahora yo me pendejé porque hay que aventar la pinche granada ahí cabrón y luego este güey tarda horas en aventarla y el panchito alburero no sé dónde quedó el panchito alburero la neta las dos patadita y cos ok aquí tenemos luz aquí tenemos luz tiene que llegar tiene que llegar bien ya cerró el pinche bien cabrón qué buen disparo por ahí quedó otro toma ah pinche no me falles foto mira le di la cafezota ahí está qué pedo ok qué perro se ve la luz aquí los ladrillos qué chingones se ven todo se me hace chido aquí salen unos desgraciados si no me equivoco estos güeyes están pendejos cómo chingados disparan de lejos con escopeta adiós adiós qué había en este cuartito no me acuerdo no recuerdo qué había ah granadas bomba 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 dice oye Ishi qué es eso que está atrás tuyo como arriba del sofá como una espada o algo así ah es una espada hermano es una espada que compré hace muchísimos años es una espada está arriba de mi mueble no sé cuántos años tengo con esa espada pero son un chingo de años que tengo yo pienso en fácil como unos que serán tres años cuatro años con esa espada me la compré así me sácala enséñala pues sí la enseñaría hermano pero ah con la franco tienes la franco Chris órale culero ahí va otro y la otra va otro que era agarrarlo ¿o dónde quedó el cabrón? luego luego se las enseño hermano a la espada avanza conmigo Chris porque te vas a quedar oscuras luego vas a morir por los krills ahí está nada más queda un huella ahí está bien ya voy a matar el de arriba se supone pero ¿por qué no se acaba la musiquita? ¡ay sí! aquí está ¡adiós! ¡oh! ¡fuck! ¿qué pedo? no puedo disparar ya ah es que están hablando no se ve no vamos a poder pasar bien excelente oh ya desapareció el cuerpo no aquí está a ver si que ¡uh! ok vámonos y se hacen pedacitos ah ese es un arma de estos güeyes ¿no? aquí hay munición Chris por si ocupas yo ya tengo granaditas yo también ya tengo ahí ¿ya estás lleno? ok disparale al tanque ¿no? no dice ya sé ya sé por qué te matan los pájaros porque te dejan a oscuras y como andan cachondos los pájaros te hacen muy fuerte que te rompe en muchos pedacitos este güey que pedo malditas drogas no puedo bajar por aquí vámonos vamos a rodear estás bien pinche drogado mendigo Brian la neta eres un loco enfermo pervertido ok en chingaputiza vámonos malditos Kreeks ahí está oiganlos hijos de la chingada si no me están esperando a ver a qué horas unas botellas de pisto ahí era bien pedo se ponen aquí estos cabrón vemos enemigos en el radar cerca de la posición de delta 2 de delta 2 a ver cabrones díganme pues qué les parece la idea de gameplay con suscriptores aquí en el ultimate edition en vivo cabrones no me han respondido no los veo con muchas ganas en serio patadita y cos dice y son drogas medio curiosidad inhalar tantito chilito de lucas chilito de lucas y donde más donde más putitos ahí está bien aquí nos van a salir y está muy lejos el pinche agujero como para dar tómala hagámoslo dice el marcus claro que sí tómala una cabezota le dice tómala wey la joroba el cabrón que me agaché porque me agaché órale adiós no te agaches marcus ay hijo de puta muerete culero ahí está fierro pariente busca otro tambo otro tambo de gasecita para si ahí está escondido ahí está bien excelente que chimón se ve este remasterizado ahí está ahí está ahí está mierda mierda ok voy a prender esa luz uy 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 me oyeron ese cabrón desesperado pinche que perro se ve esto así que perro se ve esto así malditos krill a ver que cuadro es este miren escalada botellitas aquí estos güeyes pisteaban mucho los cabrones para olvidar para perder el miedo contra los lacos uy 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 pinches krill culeros asura dice este güey pudiera ser hermano que sea asura ok te aluso krill y avanzan cuanto puedas donde donde ahora si avanza donde está el coche eso ahí y ahora sé donde vas a avanzar tú dime o vas a matar primero tú avanzale yo te sigo tú avanzale es más fácil bien bien es muchísimo mejor jugarlo con alguien que solo excelente enciendes las luces para poderme ahí está sabes que cuando ese que ese que a ver enciendes a escribir pinches cabrones sabes que cuadro es el donde te sacan de la cárcel y te llevan con el coronel hotman no hermano créeme que no ese dato no lo sé y aquí ya me van a salir a mi desgraciado vamos a agarrar el escopeta acá acá qué pedo no 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 es una trampa acá gris 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 no dime esa edad tu hermano a ver no me lo sé ven pinche desgraciado que te estoy esperando con mi escopeto ah cabrón dónde está uno no conmigo no se vinieron los culeros le tuvieron miedo y ya los vi ok prosigamos está muy oscuro todavía ok ahí está no así era ven aquí todavía hay fuego y todo eso charpeado cabrón estuvo aquí algo cabrón ok 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 hay más allá sí ya lo vi uuuh uuuh mira mamá sin cabeza ah me movió el disparo el idiota no te me muevas uuuh 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 no manches que genial se vio eso si no manches la radio no sirve así es marcus pero todo a su tiempo tenemos que llegar primero a la pinche gasolinera acá ah ya te vi si no te matan no escribe la radio si no te matan de mire de mire oh fuck se vio chido eso se vio chido eso oh por dios por aquí debe de haber otro pinche tanquecito ahí está atrás de esto aquí hay una casita donde hay algo pero está bien oscura debe de haber algo ah fuck 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 pinche screens no hay nada ah no ven vámonos con el pinche borrachín este aquí es el borrachín míralo si logro desbloqueado dominio completo 10 capítulos diferentes en modo cooperativo excelente se parece el papá de mal mira velo vele la cara se parece el papá de mal con es tan bien jodido mira se parece el papá de mal a ver cabrón entra a la casa yo encenderé las luces tirando toda la pinche cerveza al güey pinche loco hey voy a cargarla no volver a ver tu culo porque te vas a morir pinche borracho culero voy a matarlo dice este güey ok cheque acto 2 anochecer laberinto oscuro mierda se dio un golpe en el techo voy a decir Chris hay una caja de munición acá y otra donde estoy yo agarro una y otra porque nos van a hacer falta mierda no hice recarga activa por muy poca que sea pero ni nada ahora si escopete retonga porque ah miren 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 tributo a Carmine ya viste aquí donde estoy apuntando este cuadro que es como un hetero para que se enlistaran a la a la coj un vil anuncio oh oh por acá ah si ya me acordé oh oh este hijo de puta ah no mames no mames hijo de puta madre no mames este wey mira este wey otro cabrón hecho pedacitos no manches si ahí está ahí está la naricita no mames ok escopetonga pinche borracho vas a ver culero órale tómala por ahí vienen más por ahí vienen más no no acá me van a salir Chris acuérdate no manches no manches mira por acá mira por acá ahí está no más ve no más aquí nos van a salir más desgraciados mira este wey que son las tripas o qué pedo oh shit parte del torso vengan desgraciados y no se recargan no se crean me falló vengan putitos si llenas de sangre ahí vienen mirados hola hijo de tu chingada madre hola oh si dice el Marcus dónde quedó el otro wey nos fue a flanquear o qué pedo bien recarga activa excelente tómala agárrala ya te ve tengo a Chris Chris ay 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 ok ya viste el wey que está oculto acá de este lado hey se nos fue se nos fue vamos a morir vamos a morir vamos a morir vamos a morir se nos fue esta madre por andar viendo esa mamada donde estaba el wey con la cara de pizza ahí vamos como pinches wey corriendo atrás del carro ay cabrón estoy chido bien ahora sí vámonos disparale ahí está vámonos vámonos no que no todos vayan que no todos vayan vámonos 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 hasta Belén oh hijo de tu chingada madre se detuvo llegamos a la gazofa aquí se pone bueno el asunto acto dos anochecer hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta ahí está el pinche viejito culero ay hijo de la chingada ah fuiste tú yo me saqué y me dije ¿apoco ya salieron? y tenemos locos y crimen pisándonos los talones todo gracias a ti todo gracias a ti sí hay más franco ¿se te había quitado la franco? yo tengo buenas municiones y ocupas tú agarrole esa tengo tengo lleno sí ok voy a activar las bombas ya voy a rebastecer el pinche carro toma por favor tengo municiones es extra matabachas vengan putas tengo ah me movió el disparo pinche viejito es bien bravo híralo nadie le hace nada al cabrón es invencible hijo de la chingada ah si le di una pinche cabezota güey no chingada boomer ¿dónde está el güey? no lo veo ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi mierda mierda vengan culeros uh uh bien en la cabezota ¿dónde hay más? ¿ya son todos? no, por ahí es ahí vienen más híralos 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 de un montón de un montón pinche cholos de barrio cholos de barrio Me voy a poner los lentes hacia atrás Para que vean que mi barrio me respalda, culero Para que vean que mi barrio me respalda Pinche viejito es bien bravo, cabrón Antibala ¡Ay, hijo de la chingada! No lo había visto este güey Muérete, hijo de puta ¡Uh! ¡No manches! ¡Sin cabeza! Control Bien ¡Mierda! ¡Entren! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Dom! ¡Chingue a su madre! Es donde explota toda la mierda esta ¡Toma! ¡Este güey cayó y pegó bien culero! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡A la izquierda, llame esa güey! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Chingue a su madre! La única gasolinera que tenían estos güeyes ¡Chingue a su madre! Ok, aquí viene lo complicado ¡Anochecer! ¡Esta chatarra sólo para encender la torreta o el motor! Ok ¿Tú puedes mover la torreta, Chris? ¿O soy yo? ¿Si la mueves tú? Ok, perfecto Cuando veas, Chris Me dices para frenar y Y lo chingues con la luz ¿Qué chingón se ve aquí esto? ¡Miradme! ¡Llevo roto! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Apúntale, Chris! ¡Apúntale! ¡Ahí vienen! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ay! ¡Ay, nanita! ¿Atrás no tenemos nada? ¿Ya, verdad? Ok, vámonos Ponte trucha para cuando salgan, me dices, y frenarme en chinga ¿Qué es por aquí? ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí están! ¡Dale, dale, dale! ¡Órale, pinche screen! ¡Acá, a tu izquierda, a izquierda, a izquierda! Se dice un punto, dice este güey ¡Atrás! 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 Por ahí anda uno, por ahí anda uno, búscalo Despejado, dice Ok, vámonos A ver si me acuerdo el pinche camino Por ahí vienen, por ahí vienen Aquí van a salir Enjambre, ahí vienen Enfrente, a tu izquierda, un poco a tu izquierda ¡Ándale, ahí mero! ¿Ya todo? Ahí vienen, ahí están Toma la ira, cómo explotan ¡Seis en punto! ¡Seis en punto! ¡Atrás! ¡Atrás, Chris! ¡Atrás! ¡Sí, a las seis en punto es atrás, acuérdate! ¡Seis en punto! ¡Seis en punto! ¡Ahí está! ¡Bien! Es de la izquierda, excelente ¿Esto hecho? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Toma la salida, dice ¡Claro! ¿Acaso se podrá? ¡Ay, se me atoró esta mierda! Aquí va a estar un poquito complicado Que nos van a salir Otra vez ¡Ah, qué complicado! Está fácil Nada más me freno Y tú disparas ¡Cuidado! ¡Ándeles, culeros! ¿Atrás? ¿No? Ok, vámonos ¡Mierda, mierda! Me fui por otro lado Por arriba ¡Vámonos! ¡Tómala! ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Dónde, dónde, dónde? Se escucharon, se escucharon ¿No? ¿Ni uno? ¡Ay, a los dueños, cabrón! Ok, vámonos Por aquí no tienen que salir otros Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen ¡Búscalos! ¡Ay, ay, ay! ¡No están andando! ¡No están andando! ¡Ay, con su chingada madre! ¡Tú dale, tú dale, tú dale! ¡Pinche Skrill culero! Si están grandes, ¿eh? Ya viéndolos aquí de más cerca Mira, pinche carro Se están moviendo Parece que están teniendo Algo adentro Algo perturbador Están haciendo adentro del coche ¿Quieres que te preste mis anteojos? ¡Ahí viene, ahí, ahí! Quedó otro por ahí Quedó otro por ahí ¡Ahí están! ¡Atrás! ¡Ahí va! ¡Ahí va uno! ¡Enfrente, enfrente! ¡Ahí está! No, ya no dice ¡Ay, ay, ay! ¡Es que hay más! ¿Qué, ya? Creo que ya Quédense, pinches coches culeros Nos quita como si nada Mira Te voy a llevar Arrastrando a este güey ¡Quítate, cabrón! Por aquí van a salir otra vez, Chris Más adelante Más adelantito ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Dale, dale, dale, dale! A tu derecha Ahí están Eso ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más? Creo que ya se murió El cabrón de un infarto Viejito, loco Ya se murió La próxima vez Me quedo en la gasolinería Que explote Viejito, vale madre ¡Ya casi llegamos! ¡Y a su madre, pinche de las madres! ¡Hagámoslo! Vamos a ayudar a estos malditos Esos güeyes Con su gorra Y todo el pedo Déjame ayudarte, amigo Así se dispara, mira No, ni madres, culeros Chúpense esta, putos Quiero ver cómo mueren Ni siquiera salieron los culeros ¿Dónde más? ¿Dónde más? Allá enfrente Ya los vi Bien ¿Dónde más? ¡Ah, cabrón! ¿Otro agujero? ¿Otro agujero? Ok Y no llega No llega Adiós, culeros Allá abajo Adiós, pinche agujero Ah, no, no, no se tapó No se tapó el pinche agujero La granada cayó más lejos Qué tontería Un amigo marcado Un amigo marcado Un amigo marcado Ahí está Vamos a ayudar a estos novatos Tengo uno Tengo uno Y ya se me está acabando Y ya se me está acabando la munición Y por acá hay Quítate, güey No me dejas pasar Mierda, no tener carga Regresa tu agujero, culero Ups Boomer ¡Oh! ¡Ay, no manches! Tiene que caer adentro Bien Tomen Tomen, culeros ¡Apunten a mi blanco! ¡Órale, putitos! ¡Tómate! Eso Eso Mierda, ya no tengo balas ¿Dónde? Ok 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 A los tanques, Chris Ya sabes Y mierda, me falló la recarga Los tanques Están en la orilla ¡Uh! 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 Ahí están Adiós, culeros ¡Oh, shit! Adiós 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 ¡Oh, qué buena! La monciquita que pone el video Mira, apaga esa mierda Dice Ah, me chingó un zancudo ¡Excelente, hermano! ¡Excelente! ¡Tómala! ¡Qué perros se ven aquí los que están contaminados con emulsión! ¡Chingó a su madre el carrito! Me acuerdo que en el primer guise aquí casi no se nota, se ve bien gacho Se ve bien chido aquí, la lluvia, la luz ¿Cómo? Recibido delta El ascensor de la estación de bombeo no funciona Así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica Sigan por esa carretera Afirmativo Afirmativo ¿Me escuchas, Chris? ¡Cris! Chris, Chris, Chris Creo que no me escucha el sobrino O yo no O yo no lo escucho a él ¿Que será diferente? No sé ¡Cris, Chris, Chris! No, no me escucha Chris, Chris, Chris Abandono el grupo Oh, shit Abandono el grupo Abandono el grupo Ok Entonces Aguántenme mis chavos Aguántenme ¿Dónde lo dejé? Acá está Aguántenme Ah Ven aquí Ok Le voy a mandar un whatsapp Porque no me escuchan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás? No te veo Aquí estás A ver Le voy a poner en pause No, no tiene caso Que le ponga en pause Entonces Así Así, ¿no? Eh Veamos Chris Mmm Ah Wey ¿Qué estoy haciendo? Mmm Ay, cabrón Le damos Ok Muy bien Ya le mandé el whatsapp Al sobrino Se salió Se salió del grupo En el que estábamos Como que Entró la ajo No sé qué pedo ¿No? Pero aquí está Todavía está en el juego Entonces Cabrones Hasta aquí le vamos a dejar Porque ya va No sé exactamente Cuánto tiempo lleva Pero ya va como Más de la hora Entonces yo quiero dejar Siempre los capítulos Más o menos de una hora Para que no se les hagan Tan largos Y luego Les dé huevo a verlos ¿No? Por aquí pues estuvo presente El Brian El Brian El buen Plasma 66 MK Plasma Este Pero también estuvo Ah No me acuerdo bien Ya no vi más sus comentarios Pero Bueno Hasta aquí le vamos a dejar En esta transmisión Por Twitch Espero que les haya gustado Porque realmente Quería también descubrir Si podía hacerlo esto Con otros jugadores Y si puedo Como pueden ver Ahí está el sobrino Chris Que me ayudó El día de hoy A realizar este Este avance En la campaña de Gears ¿No? Que pues la verdad Es mucho mejor jugando Jugándolo con alguien Que estando solo ¿No? Es muchísimo mejor Entonces Hasta aquí le vamos a dejar En el último comentario Que se quedó aquí Es de que Sabes que cuadro Es el donde Te sacan de la cárcel Y te llevan Con el coronel Hoffman Fue el último comentario De que les comparta En este video Ya que lo exporte A mi canal Obviamente Ya cuando exporte Este video A mi canal Háganme saber Ustedes Si tienen el Ultimate Edition Para Este Invitarlos a un Gameplay con suscriptores ¿No? Hacer la dinámica Y ya hacerlo Puede ser cualquier día De esta semana Salgo temprano Salgo temprano Estoy en la mañana En el turno de la mañana Entonces cabrones Como ustedes quieran ¿No? Si ustedes tienen El Ultimate Edition Y quieren aparecer En un gameplay Con suscriptores Háganme saber Quienes son los que tienen El El Xbox One Con este juego Aquí Ya se volvió loco Este Para hacer el gameplay Con suscriptores ¿No? Meter la dinámica Para que todos aquellos Que quieran entrar A este gameplay Segundo gameplay Con suscriptores Pues sea aquí En el Gears of War Ultimate Edition ¿No? Que pues la verdad Está de poquísima madre Este Y así le vamos a hacer ¿No? Entonces cabrones Ya que exporte este video Aquí en mi canal de YouTube Este Háganme saber por comentarios Que tienen el Ultimate Edition Y que quieren participar Para entrar en el Segundo gameplay Con suscriptores En el modo historia Del Ultimate Edition En directo por Twitch Así es En vivo cabrones Van a estar Entonces Sería más que excelente ¿No? Yo por el momento Cabrones la neta Me despido Esperando que les haya gustado Este Este capítulo Número 2 Por decirlo de alguna manera ¿No? Capítulo número 2 De Ultimate Edition Ya vamos a entrar A punto de entrar A la fábrica Pero hasta aquí Le vamos a dejar ¿No? Ya más adelante Le vamos a seguir Continuando con este Con esta historia De Gears Es porque Porque me lo han estado Pidiendo ustedes Entonces cabrones Así le hacemos Este Recuerden Dejen mis comentarios Like Favoritos Compartan Que eso me ayuda Demasiado Me motiva más A hacer esto Porque yo no gano Dinero con eso Cabrones Ustedes lo saben Entonces Ahora si me despido Hijos del Huevo Esperando que les haya gustado Ya saben Se lo lavan con agua Con jabón Y con sosa Que estén bien Y nos vemos En la siguiente transmisión O en el siguiente video O en el siguiente directo Por medio del Playstation 4 Entonces nos estamos viendo Cabrones Que estén bien Que tengan una excelente noche Que se diviertan De lo lindo Y nos vemos Hasta la próxima